El peligroso que no perdo de todo Pero bueno, el poder de... Me cago en tu puta madre Pero... ¡Ah! Pero contra un arco, ¿qué haces, eh? Ah, eso pensaba yo Imagina, agarra la estatora, no parece que te lo lanzo ¡Ah! ¡Oh, pfff! ¿Cómo estoy eso que ni madre te destrozando, no? Sí Destrozando cosas, en general, he visto O sea... Hay melones y sandías enteras, no, sandías enteras de las grandes Sí, sí, sí A la boca y las... y se las come, también quiero Y pum... Tienen cuatro dientes, tío ¡Pero qué cuatro dientes! Literal Normal que aquí ya vienen también las cuartas, tío ¡La otra! ¡Ah! ¡La otra! ¡Oye! ¿Esto es fantasma? Esto es fantasma ¡Xoo! ¡No, bueno, pues vale! ¡Vale! ¡Well, a ver! Esto voy a... ¡Ah! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué no me deja utilizar? A ver pero... ¡Ya, ya esta, no? ¡Oye, ya! No se leen mal listo al pueblo este. No se leen mal listo al pueblo este. No se leen mal listo al pueblo este. Qué hijo de puta. A tu puta casa. Por lo que te estaba diciendo. Pues bueno, a ver. ¡Hostia! Mal explicado. ¿Qué? Si, si, no, no te creas que... No muere tan fácil. Le tiene que encondir el pecho varias veces. Para que termine muriendo. Hazme caso, si muriese de verdad, no me lo llevaría nunca. Más que nada porque este es el más especial de todos. No, no es el más especial de la cucha. No. No, no, no me lo llevo. 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 Se sienta, me mataba a un barco y bueno... Y noventa, y noventa, y noventa, y noventa, y noventa Muere, Alimakia ¡Vas a morir! ¡Morirá! Eh, ¿qué? Va a estar... Es que, claro, tú por ahora no te has enterado nada de la historia porque no la he empezado Bueno... Literalmente, o sea... No la he empezado ¿Y por qué no has enterado? Porque... Porque el... La historia te va a llevar a lo largo de... Todo Egipto Y te va a pedir nivel Entonces, para evitar que te pida nivel Pues he pillado todo el nivel antes de empezar la historia Porque a mí... A mí ningún nivel me va a parar de pasarme la historia De pasármelo bien Me lo había dicho Así que... En los... En los... Tres assassins... No irás a ningún sitio ¿Pero tú por qué estás ardiendo? ¿Pero tú por qué estás ardiendo ahora? O sea... Lo peor es que ha venido súper feliz Ahora entiendo por qué siempre... Estás al tanto Tres... Tres... ¡Oh! Pero lo que te... Lo... ¡Guau! No sé qué te voy a... Bueno, en el caso... ¿Existe el automático? Sí... Claro... Es que... Siempre lo pongo en auto porque por los caminos te puedes encontrar cositas Entonces pues... Y encima si estás aquí aprovecho y así te puedes terminar Ya... No... ¿Qué cosa se me diste? ¿Sabes lo más gracioso? Cuando los toques... Jugarnos... El Skirim... Porque llevamos un mes sin entrar en el Skirim... En el puto Skirim... Un mes... Y todavía no recuerdo dónde estábamos porque nos quedamos bloqueados con un dragón. No tendrías que haber venido. Tengo traumas con los dragones. Posiblemente estuviste aquí. Por eso... Pero yo no lo he negado en ningún momento. Creo que no. En todo caso, lo he despertado yo. ¡Vámonos! Oye, eso es una falta de respeto, hijo de puta. ¡Ve para acá! ¡Eso no lo he visto bien! ¡Ve para acá, hijo de puta! ¡A tu madre! ¡Hola! ¡A tu madre! ¡A tu madre! ¡A tu madre! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué ahora? ¿Sabes qué juego? Me gustaría... ¡Holi! Llegar casi y sigo aquí... Sí, por media horita sí. Me va a derretir. ¡Adiós! Tengo... ¡Ok! Eh... ¡Vale! ¿Cómo? ¡Claro, güey! ¡Fanny! ¡Fanny es buena gente! Eh... Vale, aquí hay otro pollo. El contexto... Es que hace calor. ¡Ah! Aquí no. Es raro lo que quiero. La verdad es que sí. Un caray que la caña. Una polla. Una polla. Dicen que... Somos sin cara hablando con timprio, ¿sabes? Manda saludos. ¡Saludos! Me ha mirado con cara de... ¿Ah? ¿Por qué me grita? Yo soy el típico, ¿vale? Que en invierno le... Le intenten hacer burla de... Ah, pero claro. En invierno bien que te abrigas. Y se empieza a quitar la ropa. Ríete. 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 Porque sé que has mal pensado, pero no me refería a eso. Ríete porque sé que has mal pensado. Mentira, es que me ha acordado de cuando me contaste la historia de que te quitaste la camiseta de la miedo. Sobre todo seguro que es eso. A ver lo que está haciendo. Sí. Seguro que es eso lo que has pensado. ¿Cómo es que se empieza a quitar la ropa? ¿Ves? No está sola. No te preocupes. Nunca estoy sola porque tengo mi corazón. No sé ni dónde estoy yendo. Solo veo blanco. Por ahora es marrón. Eh, pero es... ¿Eh? Pero ese es el tema. Yo soy el típico que en invierno hacer. Blanco. Que no. Que el frío es mil veces mejor. Que literalmente me tienes en verano que me dices, quiero salir y no me apetece salir ni por la noche. Prefiero quedarme en casa con el aire frío. Creo que falta el aviso más 18 en el stream. En el stream. ¿Tú en un futuro te gustaría vivir conmigo? Creo que te arrepentirías mucho. ¿Eso o empezaríamos una guerra fría? No se va de mi casa. No se va de mi casa. No te vas tú de mi casa. No. No me acabes. Abrió una guerra civil ahí muy tocha, eh. No, pero es que yo que... Yo me la sopla. Tú al menos sobrevives con frío. Yo con el calor muero. He dicho sobrevives, no vives. No es lo mismo. Yo literalmente cada vez que hace calor. Te conté que una vez casi pierdo el conocimiento. ¿Es verdad? ¿Hablando de calor? Hay algo que se llama beber agua cada vez. No, 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 no. O sea, tú sabes que yo soy una estufa. Yo estoy en invierno y literalmente reboso calor. Vale, pues imagínate eso a 40 grados. O casi 40 grados. Estás hablando con el pavo que seguramente de tu grupo de amigos que más agua bebe. Es el grupo de agua. Pues eso. O sea... Por agua no era. Solo que metió un golpe de calor. En la sombra. O sea... Ahí descubrí que a la sombra también puedes tener un poco de calor. O pensaba que solamente era con el sol directo. O sea... O sea... O sea... O sea... El tema... Tiendas. Me gusta irme de tiendas. Me gusta comprar. Pero... El rollo invierno lo odio. Porque es el momento más... No me voy a... No me quiero poner político. Pero me voy a poner político. Pero me voy a poner político. El momento más consumista... Se me da un asco. Lo odio. Lo odio. Lo odio. Lo odio. Lo odio. Ya... O sea... Yo... Ahí también soy feliz. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Por qué? Yo... Sí... Siempre se me... Hijo de puta. Literal. No le! No le! No le! Me voy ya... ¡Fuego! ¡Hijo de puta! ¡Fuego! ¡Eh, eh! ¡Fuego literal! ¡Ah, no! ¡Es veneno! ¡Disparad! ¡No tengo flechas! ¡Ahora sí! ¡Fuego! Por favor, le puedo... ¡Eh! 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 ¡No! ¡Claro! ¡A la cabeza seguro que funciona! ¿No ves el escudo que tienes? ¡Jajaja! ¡Ah! La trompa es lo único que no tiene... ...el escudo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Aaah! ¡Duro, bueno! ¿Sí? ¡Ole! ¡El estómago! ¡Fuego! 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 O... 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 ¡Eheh! 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 ¡Podid! ¡Fuego! ¡Hoaack! ¡Pimus! me rajo el huevo hombre por lo pronto, no se si no se lo han querido modelar, pero huevos lo tiene no tiene pito pa que hijo de puta, esta casi muerto muérete, morite se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto no tiene pito se ha muerto todo no ha caido habrá salido volando habrá volado eso o está ahí abajo también puede ser mira podría ser perfectamente de hecho ufff vale es la verdad eso no 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 vale que coña es esto ha zona robar no 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 vale no 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 no